¡Woo! Siento que una voz entra muy dentro de mí Todas sus palabras me hacen sobrevivir Y siento tus labios Como juntos a los míos Desde el primer día que yo te conocí Siento tus miradas se dirigen a mí Sé que me he enamorado Quiero estar a tu lado Solo el recuerdo Me siento dentro, dentro de mí Intento olvidarte Y solo puedo amarte ¡Woo! No seas malo, ven a mi lado Yo quiero hacerte muy feliz No seas malo, ven a mi lado Quiero que estés hoy junto a mí No me dejes así No me dejes así No me dejes así No me dejes tú por mí Que entres en mi vida y no quieras salir No pienso en otra cosa Quizás te esté perdiendo De las esperanzas De las esperanzas Pero lo que a ti te gustas Dejame sufrir No juegues a engañarme Tú pierdes y te arrepentirás No me dejes así Solo el recuerdo Lo siento dentro, dentro de mí Intento olvidarte Intento olvidarte Intento olvidarte Solo puedo amarte ¡Woo! No seas malo, ven a mi lado No seas malo, ven a mi lado Quiero que estés hoy junto a mí Quiero que estés hoy junto a mí No me dejes así No me dejes así No seas malo, ven a mi lado Yo quiero hacerte muy feliz No seas malo, ven a mi lado Quiero que estés hoy junto a mí No seas malo, ven a mi lado Yo quiero hacerte muy feliz No seas malo, ven a mi lado Quiero que estés hoy junto a mí No me dejes así No me dejes así No seas malo, ven a mi lado 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 No seas malo, ven a mi lado